Querido estilócrata, bienvenido a Estilocracia. La conquista de una mujer no es un juego, ya que en todo momento se tiene competencia de otros hombres y la mujer es experta en el coqueteo, incluso más que los hombres. Por eso no es fácil este juego y aún más si no lo sabes usar a tu favor. Por ello hoy, en Estilocracia, te presentamos 5 detalles que enloquecen a una mujer y te dan ventaja sobre otros hombres a la hora de la conquista. 1. No celos. Quien pierde el control de los celos en una relación es el que generalmente pierde el interés del otro, ya que demuestra una actitud de escasez y de demanda de ti. Lo que es realmente difícil en muchos es cómo provocar los celos en una persona que no se interesa en ti o que por lo menos no lo demuestra y ha dejado indicio. Para ello, debes entender que los celos dan resultado cuando hay una vivencia detrás o que sabes que ya has despertado su interés. Lo mejor que puedes hacer es buscar que ella sienta celos por ti y sienta que deba competir para ganarte y no lo contrario. 2. Encontrar cosas en común. La confianza es un punto clave a la hora de formalizar una relación y más cuando piensas tener algo más que una amistad. Estamos seguros que te preguntarás ¿Cómo encontrar cosas en común con una persona que puedes no conocer? Para lograr este objetivo, debes empezar una lista de preguntas de su profesión, sueños, metas, pasatiempos, etc. Una vez que la vayas conociendo, debes unir los gustos comunes que tienen o intercambiar lazos en común que ambos pasaron. Con este simple truco, le darás esa sensación de que son el uno para el otro y podrás ir ganando su confianza cada vez más. 3. La reversión. Esta es una de las mejores estrategias si lo que quieres es que una mujer difícil y hermosa demuestre interés en ti. Lo que debes saber es que debes tener seguridad para hacerlo, ya que sin esto en tus comentarios no tendrán tanto efecto como lo esperado. La reversión consiste en saber insistir y demostrar confianza a la mujer a la que quieres conquistar utilizando simplemente una afirmación o demostrando todo el tiempo una sonrisa pícara. Un ejemplo es cuando una mujer se te expresa de mala manera para probar tu reacción y tú le dices que sabes que ella gusta de ti. Con esa afirmación, empezarás un juego que se llama la reversión y que es sumamente atractivo. Además, ella se lo tomará como un desafío y al final, ella no conseguirá resistirse y se convencerá a sí misma de que está enamorada de ti. 4. La curiosidad Nunca hay que estar listos y en bandeja de plata para ellas, ya que si caes fácilmente, ellas te rechazarán en la primera oportunidad. La curiosidad es el mecanismo de defensa que se tiene para que eso no ocurra. Lo único que tienes que hacer es alimentar el misterio sobre ti y sobre lo que realmente quieres. Así que el no revelar mucha información te puede ayudar muchísimo para que despiertes su interés. 5. Tensión íntima Este último detalle es una de las mejores armas que puedes tener para levantar rápidamente el interés de una chica. Saber usar esta arma requiere de experiencia. ¿Cómo saber cuándo y dónde debes atreverte a usarla? Por ello, debes entender que para generar un ambiente de intimidad en una mujer, debes ganar su confianza primero y luego proseguir con la provocación. Esta debe ser de carácter físico y no verbal. Por ello, debes comenzar a acariciar zonas muy específicas de la mano, el cuello, haciendo masajes en el muslo, etc. Esto ayuda a generar una tensión entre ambos. Pero debes fijarte que ella lo disfrute, ya que si es lo contrario, debes parar obligatoriamente si ella no lo aprueba. Estilócrata, estos son los 5 detalles que enloquecerán a esa chica que te gusta. Además que te darán todo el potencial y el cliché a la hora de la conquista. Esperamos estos consejos te sirvan. Y si es así, cuéntanos cómo te fue y qué te parece. No olvides compartir este video y darle like. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.